No sé lo que fue que me hiciste pero me tiene enamorado Con esa cara tan bonita y corazón de melado No sé lo que fue que me hiciste pero me tiene enamorado Con esa cara tan bonita y corazón de melado Con ese cuerpo tan bonito yo quiero ser el primero Que te dé mucho cariñito y mucho amor verdadero Con ese cuerpo tan bonito yo quiero ser el primero Que te dé mucho cariñito y mucho amor verdadero Enamoré de pichiquita Que es una niña bonita Enamoré de pichiquita Ay pero que nena más rica Enamoré de pichiquita Mi mami sabe a melado Enamoré de pichiquita Y yo estoy enamorado Enamoré de pichiquita Ay pero que mami más bonita Enamoré de pichiquita Ay pero que nena que está rica Enamoré de pichiquita No me enamoré de pichiquita Ay tan bonita Enamoré de pichiquita Mi mamacita No me enamoré de pichiquita Ay que bonita Me enamoré de pichiquita Ay, 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 ay Música Me enamoré de mi chiquita Ay pero que nena más chula Me enamoré de mi chiquita Mi mami tiene ricura Me enamoré de mi chiquita Mi mami sabe a melao Me enamoré de mi chiquita Y yo estoy enamorado Me enamoré de mi chiquita Ay pero que nena que está chula Me enamoré de mi chiquita Ella me llena de ternura Me enamoré Tan bonita Me enamoré Tan chiquita Me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré Wey, yey, yey, yey Oh, 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 oh Pero un poco Yo me enamoré